Miren ese Junde, Baqueta, Luchito Espinoza, Hugo Jogas, Ricardo Caldas, Andrés Cruz Hoy domingo voy a llevar a unos amigos por primera vez a un torno bandero Ellos nunca, dicen que nunca han ido a un torno bandero Hoy los voy a bautizar, vamos allá Ahora sí, ya estamos aquí, mira Uno, dos, alca Nos está hecho esperar cuatro horas para llegar acá ¿El otro? Ya estamos en un box ahora sí En el barrio estamos viendo todo el espectáculo Y por acá El 12, el 12 Y podemos pasar acá del Arcade con los chicos del 12 Y aquí estamos con el delio del Arcade Está full el local, está full, full, full Andrés, Baqueta, Luchito, Ricardo Caldas, Xiomara, Cristian Miranda Es su primera vez que viene un torno bandero ¿No? ¡Juego Jogas! La que va a quedar viuda La que va a divorciar La que va a quedar viuda La que va a quedar viuda El tema del verano La que va a quedar viuda ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Es la nueva nueva excepción de... ¡Salae! ¡Oh! ¡Aquí, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Aquí, Cumbia, 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 Cumbia! ¡Ah! Yo te he visto y yo te conocí también ahí. ¡Paprofiano! ¡Raca, Cá! ¡Colcola! ¡Aquí, Cumbia! Toda la gente le pide foto a Hugo. ¡Así! ¡Aquí, Cumbia! ¡Aquí, Cumbia, Cumbia! ¡Aquí, Cumbia, Cumbia! Flor Pileña Flor Pileña Flor Pilar Flor Pileña Flor Pileña Flor Pileña ¡Suscríbete al canal! ¡Como vamos a la gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!